Estamos en nuestras clínicas. Vitalent, treinta años contigo. Ahora todo tiene otro valor, y el servial, el que más nos importa, es el que tú le das a las cosas. Por eso te lo queremos conectarte. Encuentra tu parque, en servialital.com. ¡Para! ¡Para! ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se ha ido, para! ¡Jade! ¡Para! ¡Jade! ¡Quieta! ¡Perro! ¡Quieta! ¡Cálmate! ¡Qué mierda! ¡Fue Javier! ¡Javier es el ladrón! Lo siento, capitán, no lo sabía. Es imposible que lo supieses. Tranquila, Farah. Te haremos con él. Hay que abandonar esta zona. ¡Ya! Mi hermano siempre quiso combatir sin reglas. Ahora ha quebrantado todas. Jadir fue al norte. Lo recogió al Catala en las colinas. ¿Lo hicieron por la fuerza? No lo sabemos. Lo siento, Farah. Tu hermano es un terrorista. Es un activo americano que está con terroristas o en su poder. Él no lucha contra nosotros. Podría habernos matado al robar a Ligas, pero no lo hizo. ¿Cómo lo sabes? Estaba allí, intentando detenerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Creíamos que era el Catala. No sabíamos que era él. Pero ahora sí. Iremos a por él esta noche. Os acompañaré. Pero es tu hermano. No es mi hermano. Ya no. Barco pondrá precio a su cabeza. Pues habrá que encontrarlo antes. Si la cosa se complica, estaremos en guerra con Rusia. Pues no la compliques. Es una mala idea, Farah. Aquí nos ocupamos de los nuestros. No suele significar eso. Aquí sí. No es una petición. Vale. Tenéis permiso para matar. Todos. Os daré detalles. Las imágenes confirman que Jadir tenía el gas robado restante cuando entró en contacto directo con el ejecutor más cruel de Alcatara, el carnicero. Seguimos sus vehículos hasta un complejo residencial en las montañas Akos, donde creemos que se esconde el lujo. Alex y Farah darán apoyo desde el aire. Mientras tanto, Bravo 6 dirige el asalto para localizar los agentes químicos, capturar a Jadir y matar al lujo. Estamos en la zona. Luces fuera. Cojamos a ese carro. Jefe a 3-1. Seguid en el aire hasta nueva orden. Recibido, jefe. Esperamos. Lifter 1, blanco a la vista. 15 segundos. Recibido, 1. Siner 1, monta guardia. Entendido. Siner en guardia. Podimiento. En el lugar. Las manos, arriba las manos Todo despejado Dos, cuatro y dos, seis Nos quedamos aquí Carga colocada Estamos dentro Entraremos por la puerta Frente derecho despejado A la puerta izquierda, sargento Tres no identificados Recibido tres Pared lateral Hemos entrado Vamos atrás Vale, voy hacia vosotros desde el otro lado Sargento, cortemos la electricidad Y dejémoslos a oscuras ¿Qué? Es que estoy con los cascos puestos Estoy jugando y grabando Las dos cosas a la vez O sea que... Corto la luz Primer piso Seguidme Esperad aquí De acuerdo Ve delante Subimos al primer piso Movimiento Fuerte a la izquierda Dos menos Voy a la izquierda Despejado Una baja, un no identificado Recibido Vamos a asesinar El mismo sábado Dándole la bienvenida a su pequeña Lucía Especialmente un hombre Que no podía ser lo que comáis Maduro tenía clarísimo que se lo llamar así Para el ver La segunda hija Una niña Tiene una hija De su primer patrimonio De su primera unión Con una Que estuvo No, pero más, sí Que estuvo No, pero más, sí Que estuvo Pero bueno Es que es la niña De esta pareja Que sorprendió a todos Cuando apenas hace dos años Pues se descubrió Y aquí vivo La campaña electoral Que vivió Herrera Con las dos elecciones Con su salida de la política Y ella Como en ese cierto vídeo Que la apartó de los escenarios Enseguida Después de la operación Y que han estado Bueno Prácticamente desaparecidos Llegó Lucía Y aquí es agradecer Como se han Bueno Hemos visto las imágenes No ha habido suerte El VIP no está aquí Recibido, Kyle Encendamos las luces Y acabemos con ellos Muchachos Se hizo la luz Bravo Todos a la planta baja Jefe a 3-1 Adelante Te quiero en posición Para recopilar datos Guardad los discos duros En la porta En los documentos Otros dos más Esto es una puta mina de oro Vamos, vamos Deprisa, vamos Esto tiene prioridad baja Etiquetando y apartando No abandonaremos, ¿no? Negativo Quieren hablar Gracias, hijo Gracias, hijo Tranquil, una vez Escuchemos Hijo Calma, ven, déjalo Mataste a mi hijo Gracias Estás a salvo Te protegemos ¿Dónde está el lobo? En la casa del té Bajo tierra Gracias Vigilándonos A la casa del té Atención Bravo Se dirige a la casa del té En busca de blancos Túneles Abre la calle Así que tenemos un topo Túnel En el edificio 2 Vale Por la trampilla Iré delante Buena caza Tendrás de ti Contacto ¡Cabajo! ECO 3106 La entrada se ha derrumbado ¿Cuál es tu situación? No hay comunicaciones Estamos solos Como en los viejos tiempos Sí Pero no somos los únicos aquí Estamos en la guarida del lobo Cabe las trampa Agáchate Desarmado Llévate la granada ¿Qué granada? Despacio Se ocultan en todas partes Voces Voces ¿Has ido tú? No Pero saben que estamos aquí Tenemos que desarmar esta trampa Desarmada Otro cable trampa Cuidado Ve Alex Yo te cubro Yo te cubro Pasaporte bajo Yo te cubriré Uno escapado Uno escapado Veo a uno Hueco de la izquierda Voy a la izquierda Vaya un camino a mi lado ¡Detrás de ti! Lado izquierdo despejado. Voy a la derecha. Derecha, despejada. Buena gasolina. ¡Atrás! ¿Estás herido? Estoy bien. Tenemos que salir de aquí. Podríamos pasar a arrastrándonos. Alex, ¿por qué la has traído aquí? He venido por voluntad propia. ¡Ya! No puedo protegerte aquí. ¡Ven tú nosotros! ¡No! Es muy tarde para esto. Da la cara y muere. ¡Para, por favor! ¡Esta gente te quiere ayudarnos! ¡Eres un mentiroso y un traidor! ¡Te toca! Javier. ¡Javier! ¡ zapá! ¡No es una gran cantidad de zapatillas! Porque la situación sobre ese tipo es que se presente como deportista. Cuando la primera vez que una deportista sea el tercer. Porque para ganar hay que perder mucho. Esto es otro elemento que tenemos que hacer deportista. Gracias. 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 ¿Puedes planquearlo? Gracias. ¡Lanza una cegadora! ¡Tienes que prender el combustible! ¡No te ve! ¡Rodéalo! ¡Vamos! ¡Voy a avanzar! ¡Aquí hay un agujero! ¡Cuidado! ¡Estoy bien! ¡Bajo a buscarte! ¡No! ¡Ve a por Javier! ¡Encontraré una forma de subir! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ahí abajo! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡No me gusta! ¡Parece! ¡No te veas! ¡No te veas! ¡No te veas! En los túneles. Voy tras él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Despierta, hermana Jadir, ¿eres tú? Sí, déjame verte Deja que te vea, hermana ¿Cuánto tiempo llevas en aislamiento? Diez días ¿Pareces enferma? No me dan comida Hermana No pasa nada, puedo aguantarlo ¿Por qué nos han puesto juntos así? Te usan para llegar a mí Antes tendrán que matarme No, Jadir, te necesito vivo Mira He robado una llave ¿De qué? Lo averiguaremos Aquí, toma Cógela La tengo Bien, escóndela El general Barco viene Sabe lo de los mensajes ¿Sabe que eres Karim? Ya veremos Vaya, una reunión familiar Qué bonito Hijo de... ¿Quieres que pare? Pues di la verdad Al almacén Haced que hable Esta es para mí ¡Fari! ¡Quítale tus sucias manos de encima! ¡Os botaré a todos! Espero que hayas disfrutado De tu hermano Quizá no vuelvas a verlo Cierra el pico ¡Vete al rincón! ¡No me mires, Farah! He dicho media vuelta Si pretendías escapar Pronto olvidarás la idea Mírame Hace un calor de la hostia En este puto país La que tiene sed ¿Quieres? No queda Vamos a darte algo Apártate Ferry Sígueme Ahí Siéntate, Farah No tienes escapacidad Para nadie Vendrá a rescatarte Aquí mando yo Solo yo puedo hacerte la vida Más fácil Bien Háblame sobre el comandante Karim Y los mensajes Respóndeme Vete a la mierda Esa boca, muchacha He sido paciente contigo Ya basta Mantente despierta Y podrás ver a tu hermano Por última vez Te va a dar algo de beber Intenta respirar Respira, Farah Tú puedes Pensaba que querías ver a tu hermano Aguanta ¡Opiad! Respira, Farah No te desmayes Vamos, Farah Respira Respira O te desmayarás, Farah Mueve la cabeza, Farah Respira Me decepcionas, Farah Una vez más ¿Quién es Karim? ¿Qué te ven? Mira que eres vulgar ¡Silencio! Tengo a una de tus hermanas No he dicho nada, Farah Tranquila, Asad Callad Su vida está en tus manos, Farah Aguanta y vivirá Si te desmayas, morirá ¿Entiendes? Esta vez iré más en serio Por ahí no paras No aguantarás la respiración mucho Hostia, eres buena Vamos a dejar esto perfectamente claro Aquí, Mandoya Has podido salvar una vida Te enseñaré cómo quitarla No, por favor No Bridget Ha sido culpa tuya ¿Eh? Tendrás hambre, Farah Come Y hablamos Vamos ¿Crees que es un juego? ¿Eh? ¿Crees que puedes ganarme? Se acabaron los juegos Tu hermano Me robó una llave ¿Dónde está? ¿Has perdido tu llave? Falta una Pero tenemos otras ¿Qué abre la llave? Te crees muy lista Karim Sí Lo sé Siempre lo supe Bueno Bueno ¿Dónde está la llave Que tu hermano Me robó? ¿No dices nada? Puedo arreglarlo Este país no es más que un criadero de terroristas He venido a esta tierra a traer ley y orden Y ninguna ladrona terrorista Hará daño a mi país Pienso proteger a Rusia ¿Qué coño está pasando? Matadlos a todos Encerradlos en el almacén Y quemadlos No has salvado a los tuyos Farah Karim Los has matado No aprietan mucho Un bonito punzón Tengo que Sí Bien Piedras Busca una salida Farah Casi A lo mejor aquí Por poco Ha funcionado No vale Tengo que llegar ahí Puedo usar esto para trepar Encuentra a Hadir Debo llegar a esas escaleras Tengo que llegar a las 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 escaleras ¡Los ¿Qué haces, algo así? Casi Tengo que tempra Puedo ir Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que ¡Suscríbete! ¡Pochord! 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 ¡Pochord, disparate! Bien hecho. Barcoven cerró a los demás en el almacén. Hay que llegar allí antes de que maten a todos. ¡Gracias, Karim! ¡La ventaja es muestra, hermana! ¡Muestra abandon! ¡Sois muy valientes! ¡Tú también, hermana! ¡Eso intentamos! ¡Gracias, Karim! ¡Cuidado! ¡El helicóptero! ¡En su arco! ¡Qué esperas de un perro sin dignidad! ¡Vamos al almacén a liberar al resto antes de que sea tarde! ¡Seguidme, hermanas! ¡En lo alto de la torre! ¡Un francotirador! ¡Está protegiendo el almacén! ¡Ahí tienen a los prisioneros! ¡Vamos allí! ¡Seguid a la gente! ¡Adelante! ¡Un vehículo ruso! ¡Apuntadle! ¡No caigas! 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 ¡Cuidado! ¡Tienen un lejano cohenes! ¡Ahora avanzad! ¡Enemigo junto a ese edificio! ¡Saldados! ¡El helicóptero! ¡Es barco! ¡El hico barco es de concha! ¡Lo esperas de un perro sin dignidad! ¡Vamos al almacén a liberar al resto antes de que sea tarde! ¡Seguidme, hermanas! ¡El almacén! ¡Vamos! ¡En lo alto de la torre! ¡Un francotirador! ¡Están protegiendo el almacén! ¡Ahí vienen a los prisioneros! ¡Vamos allí! ¡Adelante! ¡Un peligro! ¡Apuntadle! ¡Corre! ¡Sulante! ¡Está apuntando! ¡Cuidado! ¡Un peligro! ¡A la granza! ¡Ahí están! ¡Cuidado! ¡Tienen un lanzacohetes! ¡Un migrantes! ¡Se acuerdan! ¡A la granza! ¡Ven a los lasers! ¡No han derrotado! ¡Hay aquí! ¡Ahí en la carretera! ¡Aquí! ¡No han derrotado! ¡Se le vengo detrás a la barcada! ¡Un salón! ¡No han derrotado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encima de nosotros! ¡Lo veo! ¡Lo ha caído! ¡No, hermana! ¡Soldados, se acercan! ¡Cuidado con el francotirador! ¡Hay una de las escaleras! ¡Suscríbete! ¡Apostad! ¡Entendido! ¡Enemigos! ¡Junto al coche quemado! ¡Lo veo! ¡Aquí en la carretera! ¡Allí! ¡Granado! ¡Allí, junto a la barrera! ¡Suscríbete! ¡Ahora, avanzad! ¡Entendido! ¡Granado! ¡Ademigo, junto a ese litigio! ¡Granado! ¡Aquí en el boy! ¡Está lo escuro! ¡Granado! ¡Soldado! ¡Junto a ese coche destruido! ¡Para los dedos! ¡Soy de los tuyos! ¡Cobridme! ¡Sí, de acuerdo! ¡Junto a la barrera! ¡A nuestra derecha! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Franco tirador abatido! ¡Baja confirmada! ¡Los veo! ¡Necesito cobertura! ¡Enamigo! ¡Junto a la barrera! Podemos ir por aquí, Karim. Los demás deben de estar dentro. ¡No disparéis! ¡Por favor! ¿Quién es Karim? Yo soy Karim. Recibimos tus mensajes. Teniente John Brace. ¿Y el resto? Dentro. De frente. No te alejes.